Lo podemos decir en base a un promedio en los años pasados, estamos hablando por encima de 350 millones de pesos en el lugar sede, pero pues hay que recordar que hay impactos indirectos, no solamente es un tema de proveeduría, es un tema de traslado de personas, es un tema natural de activación de, en este caso un micro, pequeña y medianas empresas también, entonces siempre hay un balance positivo en la generación de derramo.